Ok, ya estamos de vuelta, aquí estamos ya con María Palomino, ella va a tener su conferencia sobre el rosario de las rosas padre-madre, y nada, María, te dejo para que puedas desarrollar toda tu conferencia, ¿sí? Buenas noches, gracias María, muchas gracias por la oportunidad que se me da. Aprovechar también, voy a saludar también, muy bonita la ponencia que tuvo, prácticamente fue como una antesala previa a lo que voy a tocar. Antes que nada, me presento, yo soy María Palomino, vengo elaborando con este servicio en el rosario de las rosas, un rosario para este nuevo tiempo, un nuevo tiempo que nos está exigiendo a todos un cambio de mirada, ¿verdad? Un cambio muy en lo profundo, desde el ser mismo, para poder conocernos a profundidad, sostenernos en la situación con la que estamos todos pasando, y formar parte del gran cambio que estamos experimentando. Son muchos los hermanos caminantes, que con sus distintos dobles talentos, como los que hemos visto en toda esta expo, están ayudando a que ese cambio se dé, sea a través de la cosmovisión argentina, sea a través del conocimiento profundo de las piedras sagradas, como los minerales, cuarzos propiamente, geometría sagrada, la información en aromaterapia, en mucho de ellos, en muchos registros sagrados, en la Biblia, por ejemplo. Sin embargo, siento que un instrumento adicional, y que siempre ha estado allí, es el que ahora va a exigir, y sería bastante recomendable que empecemos a integrar toda esa energía de la espiritualidad, no de la religión, no de la religión, de la espiritualidad, porque todo proceso espiritual te lleva a un cambio, y a un cambio de autotransformación, sobre todo. Si la religión muchas veces en la que estamos no nos ayuda a través de esa transformación, entonces no estamos viviendo una verdadera espiritualidad. Voy a empezar un poco contando detalladamente acerca de la experiencia de mi vida, el por qué laburo a través del rosario de las rosas, y en un principio siempre la pregunta fue por qué yo, y por qué con esto, que podría haber sido de repente algún otro instrumento que me ayudara a acercarme a los demás y hacer un servicio. Esto, esta inspiración de la madre, conocida también en muchas tradiciones como la tonazzi, la pachamama, el gaya, corazón inmaculado de la tierra, es la reencarnación de ese espíritu hermosísimo que conocemos como madre tierra, que toma la forma del sagrado femenino, toma la forma humana cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra, y vino muchas veces, no solamente en aquella oportunidad, con el nombre de Madre María. Ella siempre fue una inspiración desde muy temprana edad, como decía Pame, también tenía estas cosas de poder percibir, intuir, pero estamos hablando de desde muy temprana infancia, prácticamente desde los seis años aproximadamente, en que empecé a tener estas primeras conexiones. Madre María siempre ha estado muy presente en mi vida, en un momento pensé de que el llamado mío era más que todo el servicio religioso, ya me sé propiamente una vocación tipo novicia, tomar los votos, sin embargo, muchas cosas sucedieron, sucedieron en el transcurso, que me hicieron saber de alguna forma que el camino no estaba por allí. Cuando ya empecé a hacer preguntas bastante difíciles para los sacerdotes, que eran mis días espirituales, y que en un principio me habían un poco orientado a que tal vez el camino mío era el tomar los votos, no sabían responderme con claridad. Cuando les hablaba de entidades que podía haber, tipo los desencarnados, cuando estaban a punto de partir, así como me venían muchas veces a solicitar ayuda cuando ya habían desencarnado. Las experiencias de hadas y duendes, obviamente tampoco. Estoy hablando más o menos para el tiempo en el que yo empiezo a atender estas experiencias, ya estamos hablando de los años 70, 75. Entonces, en esa época, pues no había tanta información para orientar a un niño índigo, no tanto como ahora. Entonces, para ellos era muy difícil comprender y sobre todo guiarme y darme una luz, y donde ya, digamos, esto sale y se desborda totalmente de estructuras meramente religiosas, y de lo que conocemos como dogmas, fue cuando empiezo a recibir visitas de esferas. Yo no le llamo naves, pero son esferas que se trasladaban con su propia luz, con su propio poder, digamos decir, y se trasladaban y se movían de formas geométricas, hasta hacían danzas a la velocidad de láser, frente a la casa, mejor dicho, frente a mi casa y una montaña, y ahí es donde los veía siempre. Y los vi de muchas formas y de muchas maneras, y obviamente que esto ya escapa a todo concepto religioso, de darme una explicación más rotunda, que me diga a mí exactamente a quiénes estaba viendo. Para resumir un poco la historia, la conexión con estos seres se hizo cada vez más presente, digamos lo que ya hubo un contacto más directo, y en donde ellos vienen con un mensaje muy hermoso, como que venían de lo alto. Recuerdo haber conversado con ellos toda una noche en una etapa de desdoblamiento, solo recuerdo tres preguntas, y recuerdo las respuestas, pero todo lo que conversamos aquella noche, no tengo ni la más mínima idea, solo supe mucho tiempo después, por otro día que encontré en el camino, cuando le narré esta historia, mucho más detallada, estoy resumiendo para poder equilibrar un poco el tiempo, que en algún momento de mi vida recordaría, para qué iba a ser todo lo que se me dio, y yo creo que era para este tiempo. Que necesitamos más que todo vivir un proceso de autotransformación. Yo fui transformándome poco a poco, abriéndome y dándome permiso a otro tipo de existencias, a otro tipo de conocimiento, que solamente basarnos en la religión. No he dejado de ser católica, siempre he sido muy respetuosa de mis primeros inicios, porque dicen que siempre hay que ser agradecido de la forma en cómo Dios se presenta a tu vida. Y esa fue realmente la elección nuestra, ¿no? Cuando encarnamos, elegimos padre, madre, ciudad, país y religión. La religión en donde nos vamos a estar como reto para poder liberarnos de ciertos pensamientos, ciertas estructuras. Tal vez a mí me costaba mucho trabajar algunos temas allí, y me tocó inclusive mucho tiempo, laborar para la iglesia alrededor de nueve y diez años, haciendo servicio a parte de los votos que había escogido. En una de esas, que lo presento aquí, primero lo quise visualizar de esta forma, porque no es solamente un hermoso mandala confeccionado con rosas y velas, hay un mensaje profundo. La primera vez que tuve, digamos, un contacto directo con la presencia femenina de la madre, fue a través de una estela de luz. Lo más que encontré es esta imagen, pero en realidad ni siquiera tenía un perfil, lo que ya era un contorno como un holograma lleno de luz, y solamente hablaba con el pensamiento. Interlocutorios, llámese también la capacidad de oírte, a ti misma, a ti mismo, y prácticamente es tu propia voz, es tu propio pensar, pero viene con una información diferente, como que ese pensamiento y esa voz interior, es de una sabiduría altísima. Siento yo que todo el mundo puede, y tiene esta capacidad, solo que no se la cree. Dentro de esas visitas que recibía cuando era pequeña, y la veía de esta forma, fue donde ella habla por primera vez sobre el triunfo del Inmaculado Corazón. En ese triunfo del Inmaculado Corazón, ella siempre decía que los corazones de los seres humanos tendrían que volver a la mirada hacia adentro, para mirarse en la pureza de ellos mismos, en lo máximo, de pulcritud, si se le puede llamar así, de lo que es un niño, y que volviéramos a ser niños. Por ello, siento yo que era la forma en la que ella siempre ha tenido esas majestuosas presencias, holográficas, en Fátima, en Lourdes, en Garabandal, etcétera, siempre ha sido con niños. Y en esta oportunidad, también lo hacía a través de estas experiencias, cuando yo era muy infante, siempre me pregunté, lo que pongo aquí, ¿era una mujer de luz? ¿O era acaso una luminosa energía maternal? Porque era lo que se sentía cada vez que la presencia de luz se posaba al lado izquierdo de mi cama. Lo que yo sentía era una fuerza abrazadora, lleno de mucho amor, un rotundo amor que te desmontaba totalmente. Y podías prácticamente sentirte que te despojabas de tu cuerpo y tu espíritu se unía a esa esencia, como abrazándonos. En ese momento, hasta yo entendía que nuestro cuerpo se quedaba a un lado cuando entras a un estado de éxtasis espiritual. Estoy hablando de una edad de 6 a 7 años. Posteriormente, en esta búsqueda espiritual, lo nuevo Juan Guru de la India, quien me dice de que esto es posible, llegar a través de la práctica, de la meditación constante y una disciplina continua. Sin embargo, yo tenía 7, 8 años y eso es lo que hace un corazón puro e inmaculado. Solo lo creo. Solo lo creo. Entonces, estos sucesos fueron llevándose en mi vida y manifestándose cada cierto tiempo hasta la adultez. Esa dulce voz que se escuchaba o era acaso también el sonido interior de María, yo lo pongo en el sonido marial, porque siempre suele ser una voz dulcísima, una luz, un sonido de voz muy abrazador, muy de una sensación de mamá muy cerca de ti. En todo caso, solamente puedo decir que fue un reconocimiento a esa gran maternidad de Dios en la luz femenina, en su perfecta dualidad, porque Dios es padre y Dios es madre en ambas energías, energía materna y energía paterna. Yo eso lo aprendí con la experiencia. Luego, a través de la búsqueda de mayor información, fui como complementando la que ya había yo deducido. Vamos a entrar dentro del conocimiento de lo que todo el mundo ya sabe, pero que quizás desconoce en lo profundo o porque en algún momento se peleó con la religión, se peleó con la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. El rosario siempre le pareció aburrido, porque la mamá se lo imponía, porque la abuelita se lo imponía y como que no nacía de forma natural, ¿verdad? Cada mantra de la madre significa una rosa y esa era la forma que, por ejemplo, yo le oraba a ella con cada rosa. Antes que llegara el simbolismo año 2012 de lo que es el mandala del rosario de las rosas, la forma en como yo oraba y mi familia oraba era como un ramito de rosas. No si no llevábamos a las 50, era una rosa que colgábamos cada vez que hacíamos el rosario. Era como una ofrenda, ¿no? Una ofrenda de tu corazón. Entonces, la palabra rosario significa corona de rosas y ella ha revelado que cada vez que se rece o se invoque a través del Ave María le estamos regalando una rosa hermosa. Valga decir aquí la rosa es el arquetipo de la madre. Es el instrumento sagrado que ella usa por esa forma geométrica, ¿no? La geometría sagrada que tiene la rosa, el capullo que pareciera girar entre cada uno de sus pétalos es la conexión al cielo. Singuliza el corazón. El blanco en especial porque es la que mejor representaría la pureza de un corazón de infante, de un corazón de niño que está escondido inclusive en los adultos que hemos olvidado que tenemos allí un corazón que gusta mucho de ilusionarse, de soñar y de creer. Ese corazón a la vez está conectado con el tallo, el tallo de las rosas simboliza la conexión y la raíz a la madre tierra. Una rosa digamoslo entera simbolizaría también la conexión del corazón cielo y tierra, ambas energías conectándose dentro de nosotros mismos cuando nos colocamos esa rosa en el centro del corazón. Esta rosa tiene un poder sanador junto con las ave marías. Las rosas como vuelvo a decir tiene esta forma hermosa geométrica que muchos la comparan con la pentaflor. La geometría sagrada de una rosa es el símbolo del corazón de la madre, símbolo del sagrado femenino. Por ser la rosa misma la reina de las flores, es María la reina del cosmos, es la madre sagrada, la madre universal, es el espiral que significa la ascensión, sin embargo la geometría sagrada que mejor representaría sería una pentaflor. Penta es un pentágono que tiene cinco lados, un lodecaedro es un poliedro que tiene doce caras, es decir, doce pentágonos de cinco lados cada uno, sesenta lados en total, perdón, sesenta y ocho puntas como mantras tienen un rosario completo. O sea, son sesenta cuentas en rosario de rosas que ahora lo vamos a ver que está formada toda este mandala y este sesenta tiene mucho que ver con la conexión cósmica. En el Ave María que decimos para este rosario de las rosas es un Ave María muy esperanzador, es un Ave María que no la inventé yo, y eso es lo que siempre preguntan o a veces católicos muy obtusos suelen resentirse o confrontarme muchas veces y siempre lo único que puedo decir es que no obligo a nadie a recitar esto, yo estoy actuando en obediencia, sin embargo, es solamente que cada uno sienta que Ave María decide recitar en sus rosarios según cómo siente ese corazón que se reivindica la culpa al sentimiento de pesar y ver a la muerte como un tramo final que causa dolor que es lo que está ocasionando actualmente la situación. La muerte es solamente un paso, un paso a más vida y eso también está escrito en los libros sagrados bíblicos. si nos preparáramos más para ver la muerte con otros ojos de esperanza de gozo porque solamente traspasando el velo de la muerte triunfamos y nos exaltamos en una luz y en un ascenso definitivamente de un nivel áurico mucho más elevado encontrándonos con el sol de la fuente que es el Padre Dios propiamente entonces en este Ave María la primera dos partes no se cambian es inalterable y voy a comunicar lo que ella misma decía porque estas dos primeras estrofas del Ave María son cantos sagrados son recitaciones sagradas venidas e inspiradas de Dios la primera parte Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo este es un saludo de un arcángel de un ser iluminado o como dicen en la India de un destellante venido con los carros de fuego este pequeña estrofa tiene un significado y una profundidad tan profunda que al recitarlo en el tono adecuado de voz es capaz de generar cambios transformaciones internas luminosas para que empieces tu camino de auto transformación esa parte es el saludo del arcángel Gabriel la segunda estrofa muy pegada que dice bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre es inspiración divina también venido de lo alto inspirando a Isabel al encontrarse con María en su sexto mes y salta el niño el vientre a Juan y salta de una vibración energética poderosa que ya irradiaba el niño dentro del seno de María entonces esa parte es una inspiración también de un saludo un cántico bendita tú entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús estas dos partes quedan intactas la siguiente y última estrofa a partir del Santa María fue una inspiración del pueblo el pueblo que solicitaba en unos años muy antiguos que no recuerdo exactamente la fecha que María sea considerada madre de Dios y el mismo pueblo pedía a la iglesia que se nombrara madre de Dios ellos crean la segunda parte y en esta segunda parte por ser una solicitud del mismo pueblo es que ella pedía que ahora el pueblo la llamara madre infinita de Dios pero con la parte de reivindicarnos no como hijos del pecado sino como hijos de la luz capaces de poder enmendar cualquier tipo de error porque eso es lo único que se ha cometido a lo largo de los años errores no reconocidos entonces ahora nos toca reconocerlos afrontarlo y llenarlos de luz porque somos hijos de la luz del Padre Santa María madre de Dios ruega por tus hijos de luz ahora y en la hora de la victoria del inmaculado corazón esta última parte hace referencia a lo que ella ya había anunciado en Fátima no con la connotación de mi inmaculado corazón triunfará sino el inmaculado corazón de la tierra triunfará y como triunfaría el corazón de Gaia con el corazón de todos sus hijos que la habitan con el corazón inmaculado que es la pureza el corazón de Nini en los seres humanos cuando reconozcamos ese potencial esa capacidad de pensar de decidir de intuir de percibir solo a través de este órgano maravilloso llamado corazón allí hay un oráculo poderoso y cuando este oráculo sea poseedor de todo su poder por cada ser la victoria del inmaculado corazón es definitiva es este llamado en este nuevo mantra de mi vida que nos reconozcamos hijos del altísimo hijos de la luz de Dios hijos de la luz y esto será así hasta la hora de la victoria del inmaculado corazón al recitar de manera consciente el ave maría de la luz nos reconocemos hijos directos del altísimo se abre el corazón a la pureza del corazón de Nini vibramos en el profundo amor maternal de María esa es la connotación y ese fue el mensaje que se recibió a través de sueños lúcidos previa corroboración mía como siempre humana de temores insegura de saber si esto estaba sucediendo o no y hubieron muchas corroboraciones de que era tal cual el mensaje que se tenía que dar en la oración al momento de recitar estos mantras este es el rosario de las rosas tomado de una fotografía de uno de los tantos eventos que se hace cada 12 de cada mes está conformado por 50 rosas blancas 5 rosas rojas que representaría cada continente 59 luces de color blancos y rojos del mismo tono de los corazones de los seres que estamos conformando este rosario y las velas rojas que simbolizarían la luz que se está dando a cada continente porque ella solicitó que fueran las rosas rojas las rosas blancas al principio fue muy muy bonito porque decía de que eran los colores del Perú que ella amaba muchísimo al Perú y que el Perú era el corazón del mundo miren yo lo tomé esto de una manera muy muy simbólica muy amorosa pero sin embargo después comprobé otra vez en la composición andina y algunos hermanos míos que hacen esta labor hermosa de investigación profunda y me decían que sí que había un referente que hablaba de lo mismo en los pasajes de nuestros antiguos quechuas que esta parte de Sudamérica en nuestro país estaba conectado con el corazón de la tierra entonces valga decir que podíamos prácticamente estar orgullosos de que pese a todo el Perú es un país iluminado por su fe iluminado por la luz interior y porque dentro de todos los errores y defectos que como humano se pueda cometer hay luz en los corazones o en el corazón de la Pachamama Perú entonces las 50 rosas simbolizarían los corazones de cada ser acuérdense de que el número 50 en numerología tiene también un significado muy profundo que eso lo vamos a ver ahora y las rosas rojas que simbolizarían cada continente América Europa Asia y Oceanía África finalmente se sella toda la labor con un triángulo que es el sello de la madre que fue inclusive plasmado en el cielo en el mes de diciembre del 2013 en que se hizo la labor por primera vez el 8 de diciembre en el 2012 ya habíamos recibido como tenía que hacer el trabajo y esta vez hubo una referencia de que se formaron tres estrellas o esferas que se movían de una forma graciosa y que ubicaron tres se ubicaron en una forma de triángulo mejor dicho estas tres esferas de esa forma es como nosotros terminamos de hacer la labor aparte de las meditaciones del rosario que solamente se eleva el misterio más luminoso que es la resurrección la ascensión la venida del espíritu en el séptimo chakra la ascensión de maría y la coronación de ella que estamos hablando del misterio de gloria en cada continente hacemos un envío de luz consagramos ese continente a que la luz y solamente la luz triunfe en el centro de la tierra de cada uno de esos continentes y de todos los seres claros conforme vamos pasando rosa por rosa vamos encendiendo las luces y ahí declaramos que somos nosotros los cristos de ahora somos la luz de cristo y somos nosotros quienes tenemos que hacer brillar esa luz y nos vamos pasando esa afirmación ese decreto y cada uno va pasando mientras va colocando su rosa mantra la luz la de maría enciende la luz y es como encender una luz propia dentro todo esto es simbólico obviamente entonces todo lo que tú ves afuera y que formas parte de un conjunto de personas laborando hace una pausa de alguna manera causa también una transformación interior lo que ves afuera es que está sucediendo lo que adentro lo que decía Hermes Tramegisto todo lo que es adentro es afuera lo que es arriba es abajo esto es el hermoso Rosario de las Rosas Luz me hubiera encantado detallarlo un poco más estoy calculando un poco el tiempo y como les decía el mensaje de fondo es finalmente el inmaculado corazón de la tierra triunfará numerológicamente les decía que había mucha simbología ya que una ronda de recitaciones del Ave María compuesto con 10 Ave Marías cada misterio contemplativo es decir 5 decenas estamos hablando del número 50 5 Padres Nuestros en cada cuenta mayor el número 5 3 Ave Marías al comenzar el número 3 y un Padre Nuestro y un Ave María el número 2 finalmente finalmente todo se reduce a 60 materializaciones con los rosas y con luces dando este número también un aspecto simbólico no consignificado el número 50 y el número 5 en una numerología vibra con el planeta Mercurio que es el poder el poder de la comunicación el poder del verbo el poder de concretizar y crear a través del verbo también simboliza el movimiento la versatilidad número del intelecto y de la expresión oral como escrita el número 3 que vibra con Júpiter que representa un ideal el triunfo del corazón Júpiter es el gurú él es el espiritualista que nos está en este momento guiando en la divina trinidad al ser el número 3 el número 2 vibra con la luna que sería la madre representa padre y madre la concepción el parto y los sueños y en total un número 60 o 6 porque ese 0 no contaría vibra con Venus y la diosa del amor y la compasión a través de este rosario como les decía no solamente hay una connotación meramente religiosa sino de entendimiento de profundidad están los cuatro elementos está el fuego está la tierra está el incienso está el agua todos los elementos en conjunto elaborando en un rosario tipo mandala donde todos formamos parte como si cada uno de nosotros fuera una cuenta humana el poder de la oración consciente crea la intención cuando somos conscientes en la recitación y no solamente la rezamos a paporreta o que queremos apurarnos esta recitación se activa unificando los cuatro elementos en la voz que sería el elemento del aire que sería la forma consciente y meditativa de las contemplaciones en cada misterio las recitaciones de las ave marías debe ser una inspiración divina tal y como le sucedió a Isabel en cada pronunciación especialmente en las dos primeras estrofas en el tacto que es el elemento tierra cuando se usa el yapamala para la india o el rosario de cuentas es pasar los dedos tomándolos con el pulgar y el medio anular cuenta por cuenta en el caso del rosario de cuentas y al tocar una rosa natural en el rosario de las rosas el tacto entra también en este acto inspirador de la oración hecha un rosario de rosas ya que el tacto es uno de los sentidos que se conecta en el estado que nos conecta con el estado presente hoy tierra las manos que tocan se conectan desde las yemas al cerebro mirar las cuentas en los dedos se intensifica la intención o el pensamiento para su concretización el gusto la emoción el gozo es el elemento agua la pronunciación la insalabación en cada frase o recitación sintiendo y degustando la emoción sintiéndolo como que ya se tiene o ya es un hecho el sentimiento que se coloca en la intención petición el pensamiento fluye como el agua de las emociones internas como regando la guirnalda de rosas y el espíritu que simbolizaría el fuego conexión del cielo tierra el tacto complementa el estado de equilibrio al conectarnos con la divinidad desde nuestro corazón que se vuelve un sol siendo el espíritu como principal medio de conexión a los planos superiores hay que orar sintiendo no pidiendo cuando se pide es porque no se tiene cuando se siente eso que pides lo tienes o ya se tiene vamos a dar breve síntesis sobre el rosario de oro del padre acabo de resaltar que ambas las explico prácticamente una hora y treinta pero estoy resumiendolo para poder llegar bien a la meditativa el rosario de la madre llegó en el año 2012 a través de sueños lúcidos de flashes como emisiones no solamente me llegó a mí fue igual porque también le llegó a una persona mía muy cercana y yo creo que lo hizo de esa forma porque yo no me la creía y fuimos recopilando toda la información sobre las rosas sobre todo sobre lo que yo sabía de las rosas que era el corazón inmaculado de la madre y que ella se conectaba a través de las rosas en el 2013 en el mes de julio aproximadamente llega el maestro López de la Fuente con su nación con rosas al cual recuerdo muchísimo que le compartía esto y ahí llega con una información tan valiosa que a mí me ayudó a tener mejor información respecto a la vibración de la rosa con el corazón con esto se complementa como les decía en diciembre del 2013 se empezó a peligro el rosario sin parar hasta la actualidad a mí me ayudó mucho en un tema de seguridad yo que era una mujer que no hablaba mucho ahora hablo hasta los codos y sobre todo sentirme segura de donde voy y quien soy eso me ayudó mucho a empoderarme en la energía femenina de la madre sin embargo como todo humano que pasa sus altas y bajas mientras estamos viviendo en este planeta tierra siempre van a haber momentos en la vida en que te puedes sentir que ya no puedes más siempre hay situaciones como les digo yo cada vez que la sombra se acerca a ti tu propia sombra y te confronta suelen ser momentos muy dolorosos muy dolorosos por eso es que el camino espiritual no es así de fácil no es algo que alguien ve y te active algo o te diga mira yo tengo tal terapia y con esto vas a ser un iluminado en el caso mío y por propia experiencia y por la experiencia que digo de gente muy alegrada puedo decir que la espiritualidad en luz cuesta un tiempo y cuesta soltar los apegos y soltar los apegos muchas veces suele ser doloroso llegó un momento en la vida en la que yo me sentí así a pesar que laboraba con mi rosario de las rosas siempre uno no tiene por qué sobresaltarse los caminos no es porque uno sea más especial que nadie yo siento que al contrario tenemos mayor responsabilidad tenemos un mayor trabajo para encontrar esa purificación y ser coherentes con lo que hacemos si no no transmitimos nada es lo que finalmente yo llegué a recapacitar después de esta gran prueba en ese momento en la que me sentí huérfano de todo mi padre había fallecido estaba pasando una situación bastante bastante complicada y uno siente que ya no puede más que no tiene fuerzas para avanzar ya no no sientes que tienes el apoyo de alguien en este caso para mí mi padre siempre lo fue y como que te hubieras despojado de todo lo que más amabas y a veces te sientes una gran sensación de abandono sin más que un cuerpo dolorido y debes ir a pararte frente a un gran juicio de muchos y la comprensión de pocos y es cuando más se necesita de ese apoyo del apoyo de un padre para mí mi padre físico y terrenal lo era todo sin embargo cuando pasé esta situación fue muy rotunda la experiencia que tuve en mi vida una de las más maravillosas y la manifestación concreta en el físico en el plano real aquí ya no hubo sueños aquí ya no hubo ni visiones en esa parte la intención fue algo muy directo muy vivido muy presente cuando la voz de él dice yo ahora yo soy tu padre eso fue muy tácito me escuché en mis adentros y este padre se hizo presente me liberó de las garbas del cazador y su benedicto fue implacable como benigna y misericordiosa inclusive para todos los implicados en esta situación ese padre que yo escuché en mis adentros se manifestó en los pocos minutos cuando una amiga que yo nunca había visto de hace muchos años mejor dicho no la veía lo vimos en un solo taller me llama y me regala en ese mismo instante una estampa de Dios Padre una imagen de Dios Padre el cual yo después voy a investigar más de dónde procede esa imagen y voy a decir que este santo se ha hecho presente antes de la ponencia con Pamela Ruiz porque esta imagen viene como una especie de regalo a la humanidad del Padre Pío de Pietra de China y yo la recibía sin saber exactamente quién era y se hizo presente en forma de un busto y fue en el mismo momento en el que yo escucho esa voz diciéndome yo soy tu padre y yo voy a hacer justicia a uno de ti y fue liberador y como les digo hasta misericordioso fue amoroso con todos los implicados en la situación el 26 de julio del 2017 se hace presente esta poderosa presencia de luz una luz dorada de Dios en forma omnipresente y omnipotente omnipresente es en todos lados en todas las formas omnipotente todopoderoso decía yo soy el que fui el que soy y seré tu eterno padre llámame padre tu padre que te ama y es bueno con tres poderosos 33 y fue así 33 33 33 manifestó su poder la gloria del espíritu del amor infinito esto yo siempre lo he tomado y lo comparto que es el número y el código del padre tres veces 33 yo sé que hay muchos canales como a gesta y otros que han corroborado que es el número 33 o 333 pero en lo que se refiere a la justicia divina ante una causa injusta yo recomiendo que usen este código el 33 33 33 fue que cuando yo estaba ya en la última etapa de esta situación tan difícil estaba como que ya no tenía las fuerzas para seguir más y recuerdo que estacioné porque me dio el semáforo en rojo cuando conducía y en ese momento que yo le preguntaba al padre dentro de mi corazón ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo esto? ¿tú estás conmigo ahora? era un pensamiento mío ¿no? mientras pensaba y esperaba que pasaba el cambio de semáforo y en ese instante pasa un bus gigantesco de estos tipos de los metropolitanos donde en toda la puerta delantera de su vida donde sube el público como si hubieran pegado una calcomanía gigante había el número 33 y mientras avanzaba en la puerta posterior de bajada había una calcomanía gigantesca que era el tamaño de toda la puerta con todo el número 33 pasó y le seguía otro bus con la puerta de adelante igual con la calcomanía gigantesca con el número 33 en la parte posterior del segundo bus yo no había nada eran 3 veces 33 en ese momento me llené de mucha emoción que se me salían las négrimas lo sumé 33 33 33 el número 18 y un 18 de enero se concluyó con este gran acontecimiento como les dije lleno de mucha misericordia para todos los implicados y todos salimos realmente felices de esta situación es un número muy benéfico que lo he usado para muchas otras situaciones complicadas y hasta de salud es el número poderoso del padre y con este número es el que se decidió hacer el rosario o el mandala adorado para el amado padre el padre nuestro de luz está lleno de gratitud y reconocimiento al Dios vivo dentro del corazón de cada ser el primer rosario de oro fue el 7 de agosto del 2018 en profunda acción de gracias esta es la imagen que les comentaba esa es la imagen que nos regaló el padre Pío de Pietrichina estuve en San Giovanni Rotondo también agradeciéndole muchísimo que a través de esta mujer a la que vi una vez hace más de 5 o 6 años ese mismo día que yo escuchaba esa voz interior me decía María tengo un regalo para ti la historia de aquí es larguísima porque obviamente que también le pregunté por qué por qué a mí por qué me lo quieres regalar y estaba con una sensación de preguntas era una imagen de un padre de un busto viejito de la misma forma que esta imagen pero en busto sin embargo la investigación porque yo siempre he sido así y querer investigar de dónde proviene esto me llevó a encontrar esta imagen iconográfica que restauró la hermandad que se llama Armada Blanca que la fundó Padre Pío inclusive meses antes de fallecer donde reconstruyeron la imagen que fue digamos recanalizada si se podría decir así por Sor Eugenia Rabacio ante una presencia mística en luz también con la presencia de un ser que se hizo llamar a sí mismo el padre eterno el padre del mundo el padre bueno este padre se hizo dibujar así le pidió a Sor Eugenia que lo dibujara así joven sin barba con esos tres colores maravillosos en rosados azules y dorados que por los que estudian metafísica saben que simboliza la llama trina de Dios así como lo dibujó ella el padre Pío y la hermandad blanca lo reconstruyeron y hicieron esta imagen bellísima ¿por qué joven? porque él decía que él es joven y eterno como su hijo porque él es en el hijo y dentro de los mensajes está que a él no le agrada mucho que lo vean como un padre anciano y de barba blanca que él es así la sabiduría hecha juventud eterna y plena y hubo mucha contradictorio hechos mucho de mucha confrontación con ser Eugenia por parte del clero bueno porque ellos ya estaban acostumbrados a ver un padre ancianito con barbas blancas y sentado en su trono por eso es de que no ha sido muy difundida y el mensaje del padre es profundo uno de ellos es yo quiero que le digas a mis hijos que yo no castigo a nadie que yo soy el padre que los ama en todo caso ustedes se castigan solos y en eso estoy totalmente de acuerdo es un libro que existe es un libro que lo venden mucho en Italia se puede descargar por online y esta imagen fue la base sobre la cual el padre Pío hace la primera ofrenda con un templo que queda en Ucrania el único templo al Dios Padre eterno y en ese momento en el que yo estaba llena de tremenda gratitud nace este Padre Nuestro que me lo dictaron y lo copié tal y cual y es este Padre Nuestro el que es muy rotundo muy transformador también de mucha reconciliación con el Padre de reconocernos que somos nosotros los que nos hacemos el mal y que Él es el Padre bondadoso amado y eterno y que Él es el que nos da el pan de cada día de saber perdonar perdonarnos y perdonar a todos este Padre Nuestro lo he llevado por muchas partes con muchos cambios con muchas transformaciones que ha sido realmente muy beneficioso para todos aquellos que necesitaban volver a reconectarse con su fe de inicio podemos nosotros ser libres con nuestras nuevas conciencias y buscar nuevas filosofías buscar nueva información sin embargo creo que conectarnos con el inicio solo a manera de gratitud conectarte con tu fe con la religión en donde empezó todo iluminar donde más se necesita porque prácticamente llevar todo esta sabiduría y este conocimiento no es donde hay luz sino donde hace falta es una de las razones por las cuales yo sigo siendo patólica sigo participando de las misas sigo participando de las Eucaristías a manera de poder de alguna forma compartir un poco de este conocimiento y ya queda de cada quien si lo toma o no está amigo en el respeto de su albedrío y su proceso el Padre Nuestro de la Luz inclusive trae la forma de vibrarla la forma de anunciarla trae mucha sanación en especial en las glándulas endocrinas Edgar Ace fue un medium estadounidense que decía poseer esta habilidad de responder a las preguntas sobre los temas diversos de sanación él decía que el punto de contacto entre los tres cuerpos físico mental y espiritual el lugar donde se encarna el espíritu y el alma por el cual estos últimos actúan en el cuerpo físico se encuentra en el sistema glandular y que por lo tanto si uno quiere curarse toda curación ha de pasar por este sistema el Padre Nuestro es una de estas vías posibles de sanación no es la única pero es una vía que responderá al deseo de los que buscan un cambio para poder comprender cómo actúa la fuerza creadora de Dios sobre el cuerpo las glándulas endocrinas como verán está conformado tanto en hombres como en mujeres por la glándula piñal pituitaria tiroides timo suprarrenal páncreas ovarios y testículos la correspondencia de cada verso del Padre Nuestro y las principales glándulas endocrinas dadas por el que serían más o menos así el Padre Nuestro que estás en el cielo abriría la pituitaria anunciada y anunciada con una previa meditación consciente y el sonido de la voz cura tu propio sonido y la forma de la frecuencia cura por eso decían que toda medicina está en tu cuerpo santificado sea tu nombre abre glándula piñal venga a nosotros tu reino abre la tiroides hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo abre el timo perdón abre el timo hasta la parte así en la tierra como en el cielo abre la tiroides el pan nuestro de cada día dándole hoy abre las gónulas y no nos dejes caer en tentación abre las células de ley o glándulas de ley más líbranos del mal abre el timo puesto que tuyo es el reino y hoy es el poder lineal la gloria y tu tal con los siglos de los siglos y este sería finalmente 99 rosas 99 luces a forma de honrar la presencia del padre en su triángulo sagrado su corazón de madre y su ojo aspirado el ojo de Dios que todo lo ahí hay 33 33 33 33 lo que no